Bueno, explícame quién es Eduardo Lurueña. El campeón del mundo de Kung Fu. Pero este es Bruce Lee. No, este, pero es que es su ídolo, claro. Ah, vale. ¿Quieres conocerlo de verdad? Por favor. Vas a alucinar. ...de ser este. Y water, my friend. O este. O tal vez este. He aprendido muchas cosas, maestro. Pero el verdadero maestro es este. Hola, me llamo Eduardo Lurueña. Soy campeón del mundo de Kung Fu y de artes marciales. Y por si no le parece bastante que el campeón del mundo de Kung Fu sea de talavera de la reina. Espere a ver cómo derrotó a su rival. ¿Listo? Sí, con los ojos vendados. Al tapar uno de mis sentidos, el resto de los sentidos se apotencia. Digamos que puedo prever el movimiento con mayor facilidad. Percibir la intención del adversario antes de que ocurra. Pero no acabábamos de creerlo, así que decidimos que era hora de echar al ring a... José Luis López, karateka de Deportes 4. José Luis. Increíble cómo desactiva el ataque tensil de nuestro compañero. Si me guío de los ojos, el adversario puede engañarme. Pero si me guío por los sentidos, me anticipo siempre al movimiento del adversario. Ahora bien, ¿qué sucede cuando este hombre intenta partir un ladrillo con un solo dedo? Pienso que esto es blando y que mi dedo es duro. Si estoy concentrado, mi dedo se protege. Cuando eres capaz de romper la llave con un dedo, eres capaz de atravesar a una persona con un dedo. Y después, flexiones. Él es Eduardo Lurueña, campeón del mundo de Kung Fu. Voy a juntar los dedos y vamos a intentar que la gente, que sea 10, 15, 20 personas, traten de separarlo. Más. Más. Y tiene un consejo. Practicar artes marciales porque va a ayudar a ser más felices, a saber defender, a coger seguridad, a lograr todo lo que os propongáis. Bueno, atención, has sido agraciados. Con 4 millones de euros cada uno, los siguientes va a tocar. Espero que os salgan. Gracias. 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 Gracias por ver el video